Hola, niñas y niños, bienvenidos a Aprende en Casa 3, a la clase de lengua materna, clase bilingüe. Les presento a la maestra Jorge Sánchez Palma. El maestro es originario del estado de Chihuahua. Hola, maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Yo muy bien. Muchas gracias. Saludos, niñas y niños, yo soy Jorge Sánchez Palma, vivo en Muracharachi, en el estado de Chihuahua. Hablo la lengua rarámuri y estoy muy contento de saludarles. Hola, ¿qué tal, Jorge? Jorge Sánchez Palma, que gusto de verlo nuevamente. Ya sabe que siempre busco información del grupo originario al cual pertenece el maestro o maestra que viene a darnos la clase bilingüe. En este caso, los rarámuris o tarahumaras. Y encontré este video. ¿Le parece si vamos a verlo? Claro, Jorge. Que sí, Joaquín. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete! Cuiraba, me llamo Chava Castillo Villalobos y soy rarámuris corredor de bola. Nosotros los rarámuris jugamos corriendo. Es grande la sierra. Hay que ser fuertes y ligeros para aguantar. Y la carrera más larga y más cansada es la carrera de bola. La carrera de bola se ha jugado aquí en la sierra desde hace muchos años. Hace honor a nuestro nombre porque se necesitan tener los pies ligeros para poder correr en las barrancas más hondas del mundo, del anochecer al amanecer. La leyenda dice que Dios mandó a los corredores rarámuris cuando creó la tierra para que la probaran, para que sintieran si en verdad era firme y buena. Y nuestros ancianos cuentan que se corre para pedir la lluvia, para que se den las plantas y vivan los animales. Y así nunca pasemos hambre. Corremos los hombres. Es la tradición. Yo desde niño me enseñé viendo a mi papá corredor cuando se armaban las carreras de mi pueblo. La pelota se puede hacer de muchas maderas. Aquí en Huachoche ocupamos el madronio. Un palo de color rojo encendido. Se necesita fuerza para cortarlo. Es madera dura. Ya cortado con el machete o con el cuchillo, hay que estarle dando forma hasta que quede bien redondita. Es bueno que pese para que salga lejos cuando lo aventamos. También hay que preparar las cachimbas, que son las que no van a luchar en la noche. Ocupamos una lata de chile y un cuchillo. Tenemos que tenerlas listas. Las carreras buenas duran horas. Atraviesan barrancas completitas. Hoy vamos a correr hasta la cascada. Vamos levantando la pelota. Dice mi maestro que aquí es especial porque todo el mundo, los juegos, antes siempre fueron para hombres. Y ahora los juegan mujeres. Pero aquí hay juegos que desde hace mucho los inventaron las mujeres solo para nosotras. Te voy a enseñar dos. La ligüeta es nuestra carrera. Estamos entrenadas porque de por sí tenemos que caminar mucho entre nuestros pueblos. Cuando corremos, también ayudamos para que llueva. Nos ponemos de acuerdo para saber hasta dónde hay que correr. Igual que en la carrera de bola, a veces se hacen apuestas para ver quién gana. Lo primero es tener con qué jugar. Hay que preparar nuestras varas y los aras de lo que nos encontramos en el monte. Estoy trazando la rueda de la ligüeta para que podamos jugar. Hay bailar o lejos. A correr y volver a alcanzar. Las carreras a veces son de bajada. Pero a veces hay que subir caminos bien pesados. ¡Aquí! No se ven cansadas. Pero ahí siguen corriendo. Cuando tenemos tiempo, nos juntamos, le pedimos al maestro a los materiales y nos ponemos a jugar. ¡Cállate! Yo me llamo Lupita y corro a la rueda en San Ignacio, que es la parte alta de la sierra. Aquí jugamos de dos aros entrelazados. Somos dos equipos, las rojas y las azules. Vamos a correr el mismo circuito que corrieron mis compañeros para la carrera de bola. ¡Rajo, rajo, 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 rajo! ¡No les permito! ¡Ja, ja, ja! ¡No les permito! Ahora les toca a ellos aluzernos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Todo el agua! ¡Jujú! ¡Ahí va! Maestro, investigué que la mayor parte de los rarámoris viven en la Sierra Tarahumara, ubicada en el noroeste de México, en el estado de Chihuahua, aunque también viven grupos minoritarios en Durango, Sonora y Sinaloa. La región se caracteriza por contar con montañas muy altas, hasta de 3,250 metros sobre el nivel del mar. La vegetación comprende bosques de coníferas, álamos, encinos, madroños, cedros, guamúchiles, mezquites y diversos arbustos y pastizales según la altura. Y un clima variado, desde las frías cumbres hasta temperaturas cálidas en las zonas bajas. Chihuahua tiene más bosques que ningún otro de los estados de México. Así es, Joaquín. Chihuahua es el estado más grande de México, con un área de 244,938 kilómetros cuadrados. Su nombre se traduce como la madre del desierto y si bien tiene una bella proporción de desierto, también presume de hermosas cascadas y profundos cañones. El cañón o Barranca del Cobre es por lo menos siete veces más largo que el Gran Cañón de Arizona. Es un sistema ecológico que cubre 25,900 kilómetros cuadrados y es hogar del segundo y tercer cañón más profundo de Norteamérica. El Cañón del Cobre debe su nombre a los líquenes de color verde con cobrizo que crecen en las paredes del valle. Aunque Cañón del Cobre es el nombre más conocido, este se refiere tan solo a una de las seis gargantas que forma el sistema de cañones, el nombre más preciso para este sistema es la Sierra Tarahumara, ya que es el área en donde vivimos los rarámuris. Qué interesante, maestro. ¿Y sobre qué va a tratar el día de hoy la clase? Fíjate, Joaquín, que hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre algunas particularidades de la lengua indígena de México y en particular de la que es mi lengua materna, el rarámuri. ¿Recuerdas, Joaquín, lo que mencionamos la clase pasada acerca de la lengua materna? Recuerdo que usted mencionó que la lengua materna es la primera que adquirimos desde nuestro nacimiento. Es el medio para, el que usamos para comunicarnos con los demás y para conocer la realidad social y natural de nuestro entorno. En nuestro país, ¿esta lengua materna puede ser alguna lengua indígena o el español? Gracias. 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 Nuestros padres y demás integrantes de la familia facilitan este proceso de aprendizaje, ajustan su lenguaje a los procesos que vamos teniendo desde niños y van tomando en cuenta las capacidades verbales desarrolladas para animarnos a comprender y responder expresiones más amplias y complejas. Claro, maestro Jorge. En la medida que vamos creciendo, vamos ampliando el contacto como otras personas y aprendemos de todas ellas. Así, la adquisición de la lengua materna se da un ambiente social, afectivo y cordial. Muy bien, Joaquín. La lengua materna se convierte en uno de los medios más importantes para interpretar el entorno en esa lengua. Desde niños pensamos, analizamos, anticipamos, argumentamos, explicamos, razonamos, lógicamente, recordamos, elaboramos conceptos. Es así, entre más elevamos el nivel de dominio de la lengua, más y mejor aprendemos. En estas clases donde se ha hablado de la diversidad lingüística, también se ha mencionado que cada dos semanas desaparece en el mundo una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Con la extinción de los idiomas se pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión como la música, recursos valiosos y necesarios para lograr un futuro mejor. Así es, Joaquín, pero también es importante mencionar que existen muchos hablantes de lenguas indígenas que están cantando, escribiendo en estos idiomas para que continúe vivas y se fortalezcan. Es verdad, maestro. y para reforzar su comentario los invito a ver el siguiente video. Las lenguas también son formas de pensamiento y de estructuración del mundo. Yo opté por la poesía. México es uno de los diez países con más lenguas originarias y con el mayor número de hablantes, más de siete millones. En la Ciudad de México hay 57 lenguas indígenas. Hasta el 2015, el 1.5% de la población capitalina hablaba alguna lengua originaria. Si muere el anciano que aún practica en sus rituales alguna lengua originaria, esta forma de hablar y pensar el mundo se irá a la tumba con ellos. Yo digo no lengua materna sino lengua de sangre. Porque digo de sangre porque es una lengua que se meredó por sangre pero también es una lengua que ha costado sangre aprenderla, ha costado sangre más bien mantenerla porque se sufrió mucha violencia. Y aquí en la Ciudad de México ser un escritor en lengua originaria en la CDMX como decimos pues es distinto y es también complejo porque todo el día escuchamos español. Tomas el metro en español compras en español todo lo haces en español entonces escribir desde tu propia lengua es un viaje interior hacia adentro de sentarte y poder traer otra vez a la mente todas las lenguas las voces de las abuelas de las tías y desde ahí comenzar a escribir. Es que el bilingüismo no es autotraducirse el bilingüismo es poder crear desde dos mundos distintos desde dos cabezas distintas una cabeza piensa en ixteco y otra cabeza piensa en español entonces hacen un diálogo y un puente para poder crear algo más. Nuyuko, nuestro lugar y un puente en español Y nos podemos agradecer por estar aquí. Todas y cada una de las lenguas o idiomas indígenas son formas de pensamiento, de análisis, de argumentos, explicaciones, razonamientos, lógicos. Todas ellas tienen formas de escribir, saludos, nombrar objetos, nombrar conceptos, entre otros. ¿Tendrá algunos ejemplos que podamos observar, maestro? Sí, Joaquín, como podrán observarle, hemos pedido a distintos maestros bilingües que nos escriban en la lengua que hablan los siguientes conceptos y frases de cortesía. Estas son, veamos primeramente cómo se escribe en maya, después en ñañú, ahora en mepá, seguimos con el zapoteco, ahora con el náhuatl, así escribirán en pima y en zapoteco. En todas esas lenguas también se puede escribir el mismo concepto o frase como en español. Ahora nos puede mostrar cómo se escribe y decirnos cómo se pronuncia en rarámuri. Claro que sí, en rarámuri estos mismos conceptos y frases de cortesía se escriben y se pronuncian así. A ver, maestro, ¿Familia? Ritemara. Ritemara. ¿Respeto? Rihuiuka. Rihuiuka. ¿Honestidad? Rihuiuka ra'ita. Rihuiuka ra'ita. ¿Justicia? Nahorriami. Nahorriami. ¿Amor? Nakia. Nakia. Disculpa o disculpen. Wiccagua. Wiccagua. Por favor. Pérrico. Pérrico. Gracias. Maté tarabá. Maté tarabá. ¡Oh, bien! Maestro, yo tengo una sorpresa. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, sí, quiero saber. Entonces, adelante con el video. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. Originarios del Estado en mi querida Madre Sierra. Agradecidos con la vida por crecer en estas tierras. Siendo amigos de montañas, de la flora y de la fauna. Guardándole respeto como siempre a cada una Soy nacido en el intemperio con la protección de Dios Le agradezco a mi honor a mi por la madre que me dio Honor a mi goba chá, es bachá blanco enanuma Timo y caorita saquit mi huega la iguerma Sinibizira we, quit mi que se huemoje Istikabla kotola, zap con ane GBT Pikeiko kawasi, tam geniara jano mawali Sinibizi a weboale, istikami tama y kawali 18 matachini, sinibizi abamibali Istikabla con noruami, we da siri kaganiri Huega la mba oa mi huu, tamo ni a la jana sierra Hana ibe lako huu, hap go nadi a o tzedwa Huega la semare, istikpaki taga wiki Pa wikwecho semare, istiklitu chomba hichi Huega la mba oare, istikorga da la jipua Tzadikabla kot kaniri, istalabrigo tritua Tamo jeko, miku la sierra ko pere aimba Chabekia siti perrema ram Chihuahua Echirara muriapu kwa bela raicha Kiawa minawara tikalati bukazisa Tamo jeko, miku la sierra ko pere aimba Chabekia siti perrema ram Chihuahua Echirara muriapu kwa bela raicha Kiawa minawara tikalati bukazisa Tinarame ketasima haka mechali rayena Rine, kilipi, kilipi a inari ma Keñole lala ajena, kawigualachi Ni ruamehu, peni anaguama Sinu inaka, mapi, kuminia anaguama Kilipi, kilipi a inari ka Echirara muriapu kwa bela Echirara muriapu kwa bela Echirara muriapu kwa bela raicha Kiawa minawara tikalati bukazisa Realmente fue una sorpresa, no me lo esperaba Es muy grato ver las acciones que están Emprendiendo los jóvenes rarámuris Y además difundiendo la filosofía de nuestros pueblos Para cuidar y respetar a la naturaleza Así es maestro Yo también quedé gratamente sorprendido Al escuchar el rarámuri en rap Justamente los muchachos que cantan Se hacen llamar raparamuri Y sus nombres son Jairo Castillo y Mateo Morales Muchas gracias a ellos por compartirnos este material Que recién estrenaron por El Día Internacional de la Lengua Materna Claro que sí Joaquín En el mundo existen una gran cantidad de lenguas Y múltiples modalidades de hablar México tiene lenguas nacionales La Ley General de Derechos Lingüísticos De los Pueblos Indígenas Establece que las lenguas indígenas Son nacionales al igual que el español Esto significa que todas deben tener La misma presencia y los mismos derechos La ley General de Derechos Lingüísticos La ley General de Derechos Lingüísticos Rarámuri La ley General de Derechos Lingüísticos Josué Fisman Un sociólogo estadounidense Decía que el arma secreta para que una lengua Se mantenga Es que se transmita Tiene razón maestro, por eso en Aprende en Casa tenemos este espacio para conocer y escuchar las diferentes lenguas indígenas de México. Hemos hablado acerca de algunas particularidades de las lenguas indígenas de México y en específico que es mi lengua materna, el rarámuri. Fue un gusto estar con ustedes. Hueca, nirica, azari, emiyua. Nos vemos en una siguiente clase. Che, sineta, che, ruivoa. Hasta la próxima. Che, sinepra, cuba. Ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes, niñas y niños. Nos vemos en la siguiente clase. Maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la riqueza de los idiomas o lenguas. Lengua materna, clase bilingüe, cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Artes Música. Nos vemos, maestro. Hasta luego. Ah, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí. Está bien hecho, Jair. Exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien, otra más. Una vez más. Bien, descansamos, relajamos. Respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-720413, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.c.gov.mx. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de la economía. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Suscríbete al canal!